La vida es muy corta Y hay que vivirla Libera esa cintura Sacude todo problema La vida es muy corta Y hay que vivirla Libera esa cintura Sacude todo problema I like it better when we're dancing Con una fría Cuando sacude la mala energía I like it better when we're vibing Con alegría La vida es too short Y por eso hay que vivirla Tengo que bailar un poco Aunque sea cada día Porque aquel que baila gana Y esa es mi filosofía I like it better when we're vibing Me gusta un montón Y más cintecitas con mi canción Like it when you shout A todo pulmón Like to see you moving Con todo tu corazón If you don't feel the vibe Busca motivación La vida es muy corta Life's too short La vida es muy corta Y hay que vivirla Libera esa cintura Sacude todo problema La vida es muy corta Y hay que vivirla Libera esa cintura Sacude todo problema La vida es muy corta La vida es muy corta Y hay que vivirla La vida es muy corta Y hay que vivirla La vida es muy corta Y hay que vivirla La vida es muy corta Y hay que vivirla La vida es muy corta Y con todo sentimiento Y con todo sentimiento Y con todo sentimiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.